Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de octubre del año 2024. Nos vamos con un monográfico del PSOE porque actualidad obliga. No hay margen para meter noticias que no tengan que ver con el torrente de información que está saliendo a raíz de ese informe de la UCO y de esos audios que han ido sacando en distintos medios de comunicación. No obstante, sí que en política internacional hablaremos de Venezuela, pero también vinculado al gobierno de España porque ya abiertamente la, iba a decir oposición, los que han ganado las elecciones se están acusando de manera frontal al gobierno de España de ser colaboradores del régimen de Maduro y a raíz de que se sabe, bueno, pues la reunión que había apalabrada con Delsi Rodríguez, que Sánchez dio el visto bueno, que fue la propia Delsi Rodríguez la que estuvo presionando a Edmundo González en la embajada de España, pues yo creo que pocas dudas pueden quedar. No, tampoco vamos a irnos por las ramas. Vamos a empezar por el PSOE, seguimos por Pedro Sánchez y luego ya nos vamos a Dealdama. Vamos a empezar de más a menos. El PSOE en estado de shock, esta es la peor manera de salir del gobierno. Bueno, luego vamos a ir a todas las personas que hay salpicadas del propio PSOE y es que no se salva prácticamente ni uno. A lo mejor algún concejal de algún pueblo perdido o alejado de la mano de Dios se salva, porque, madre mía, menuda sangría. Esto se cae, lamentan fuentes socialistas, augurando que los socios no van a soportar esto. Inciso, supongamos que Sánchez es imputado, que es condenado al ostracismo por los miembros del PSOE. A mí no me vale y os voy a explicar por qué. Durante todo este tiempo ha habido un silencio cómplice, bueno, alguna crítica velada, ¿no? Igual te salía Felipe González, pero luego aparecía en campaña pidiendo el voto para Sánchez. A lo mejor Paje, pero luego sus diputados manchegos votaban lo mismo que Sánchez. Es decir, a mí, capitana posteriori, no me va a valer nada de lo que diga el PSOE. Sé que desde las terminales mediáticas del Partido Popular hablarán de ese PSOE bueno, de que el PSOE es necesario, de que el PSOE es un partido de Estado, pero no. El PSOE es una mafia criminal. Ayer veíamos que llevaban bolsas, presuntamente, claro, ¿no? Pero ayer reconocí a un socio de Aldama que le había llevado bolsas de dinero a Ferraz. Ya está, de la trama, de los hidrocarburos. ¿Qué te hará para The Objective? Todavía no he cerrado la boca, confiesa a primera hora de la mañana de este jueves una dirigente socialista ante las revelaciones a The Objective sobre la entrega a 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Tres horas después, la onda expansiva al informe de la UCO, de la Guardia Civil, noquea al gobierno y al partido con una magnitud devastadora. Todo el mundo estaba esperando la imputación, pero nadie podría esperar esto. Desvela un dirigente territorial en conversación con este periódico. Bueno, hay una anécdota graciosa. No sé si os disteis cuenta ayer. Hicieron un barrido. Ayer, no. Antes de ayer. O ayer. No recuerdo si ayer o antes de ayer. Hicieron un barrido del Congreso de los Diputados y estaba Ábalos en su escaño del Grupo Mixto. Y luego, cuando hicieron otro barrido, después de conocerse su imputación, ya no estaba. Si Ábalos lo hubiese sabido con tiempo, no os quepa la menor duda de que hace un par de semanas o tres que se hubiese largado igual a República Dominicana o algún otro país. Pero yo creo que ya es tarde, ¿no? Esto se cae. Se lamentan los sanchistas. La envergadura de una investigación de la UCO en lo relativo al exministro de Transportes ha generado un baño de realidad que ensucia el lugar de limpiar. Es repugnante, todo muy burdo, muy sucio. Bueno, luego tenemos una noticia que es bastante interesante de Pedro Sánchez que intenta desvincularse ahora de Ábalos. Pero es que a estas alturas de la película, pues bueno, ya llegaremos, ¿eh? De momento estamos con lo del PSOE. Esto no lo soportan los socios. A ver, Sumar sí. Sumar va a tragar con carros y carretas. Porque es una creación del PSOE. Es un Frankenstein del PSOE. La cosa es el PNV. El PNV ya sabéis que es el partido de los negocios vasco, no partido nacionalista vasco. Porque se mueven por dinero. O sea que esto, pues, ya sabéis que al mejor postor. Las fuentes socialistas consultadas aseguran que esto no lo soporta la mayoría de la investidura. Que tienen indicios de que los socios del Ejecutivo no van a ser capaces de resistir. Apoyando al gobierno con este nivel de corrupción. Sánchez estaba al tanto de ese viaje. Lo veíamos ayer, de hecho. Cuatro días antes de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Ábalos, envió a Coldo García una conversación que había tenido con Sánchez, la vicepresidenta de Venezuela. Viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. Y bueno, luego que gozaba del beneplácito de Sánchez. Aquí hay que decir que luego volveremos otra vez porque tenemos una noticia de todas las personas que se iban a reunir con Nelson y Rodríguez y parece ser que no era únicamente Ábalos, que de hecho se iba a reunir con numerosos ministros. Entonces esto huele fatal. Realmente es algo que alcanza a todos los niveles, que alcanza prácticamente a todo el PSOE y que debe de saldarse con varias personas sentándose en un banquillo. Esta es la noticia de lo que os hablaba, que ya llegaremos. Aldama planificó una agenda para Delsi, cena en el restaurante cerrado con los ministros. Viene también el ministro de Sanidad. Es decir que ahora el intentar decir ha sido Ábalos, que era malo o malísimo. No, no ha sido solo Ábalos. Es que no nos tomen por idiotas tampoco los ciudadanos, que ya sé que lo hacen, que nos toman por tontos. Que sus votantes son tontos ya lo sabemos, los demás no. Que esto ya es algo que es clamoroso. La implicación de Sánchez. En el aspecto que más ha conmocionado, el presidente de la cuarta potencia de la Unión Europea, saltándose el régimen de sanciones, se lo ha saltado totalmente. Vamos a ver si esto tiene consecuencias. Yo tengo poca fe en Bruselas salvándonos, pero tengo fe en el pueblo español. A ver si empezamos a ver concentraciones más contundentes frente a Ferraz y movimientos que vayan en la dirección correcta. De que la gente condena la corrupción y que la gente no va a transigir por aquí. Bueno, también aparece Ángel Víctor Torres. Bueno, ya sabéis que aquí había muchas personas. El PSOE se confiesa en shock. Dan por hecho que a balos se acabarán en el banquillo los acusados y exigen una explicación. Bueno, eso de exigir, ya digo, ahora una explicación. No lo sabíamos, no nos entrábamos sin ir más lejos. Que es que desde 2022 lo sabían tanto Marlaska como María Jesús Montero. Que venir ahora a estas alturas de la película... No, no sabían. Sí sabíais, sí. Sí sabíais y nos habéis tomado el pelo a todos. Lo que pasa es que esos dos, vaya que sí tienen con la que pisarles. Pánico Moncloa al encarcelar al nexo de la corrupción a Aldama cantará. Aquí ya dan a entender que una figura que se puede derrumbar sería precisamente la de Víctor de Aldama. A lo mejor no, a lo mejor es Rubén Villalba. Que es el comandante de la Guardia Civil que presuntamente cobró más de 80.000 euros por facilitarles teléfonos que luego se destruían para que no se pudiesen pinchar sus llamadas. A lo mejor es él. Porque dice, me veo fuera del cuerpo, me ofrecen cooperar, me ofrecen una salida más o menos honrosa, pues les facilito información. ¿Quién sabe si había alguien metido dentro de la trama que le dijeron, sabemos lo que estás haciendo, pero si pinchas las llamadas tú directamente, si grabas tú las conversaciones, que puede desmoronarse cualquiera. A Balos también podría ser el caso, pero a Balos igual le piden que se marque un Bárcenas de ve tú a la cárcel, cómete tú el marrón y si le ofrecen algo lo suficientemente generoso, pues quién sabe. Porque de Balos toca hablar después con el tema de los chalets, que eso llegaremos. Víctor Gonzalo de Aldama es el nexo que une a la corrupción socialista. El hombre que negociaba con Delsi Rodríguez, el rescate de Iriullopa, se reunía con la esposa del presidente Begoña Gómez, se paseaba como un funcionario por el Ministerio de Transportes. Ahora, tras ser detenido por una presunta participación en una red de fraude de hidrocarburos que habría estafado 182 millones de euros en el impuesto del IVA, está en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. ¿Quién sabe? Si no se ha entregado él porque teme por su vida. Porque recordad que le habían tiroteado el coche. Su inesperada privación de libertad ha sembrado el pánico en el Palacio de la Moncloa. Hay miedo de que pueda aprovechar toda la información que tiene para lograr beneficios penitenciarios. En el entorno del presidente están seguros de que Aldama cantará, aunque dicen también tener preocupación cero. Bueno, ¿qué van a decir? No, nosotros no hemos hecho nada, somos inocentes. Hemos mentido en todo, pero ahora estamos diciendo la verdad. No hemos tenido nada que ver. De verdad, tienen un morro. Esto si fuese en otro país sería divertido, os lo digo en serio. Lo burdo que ha sido todo, la desfachatez que han manejado, les da igual. Es una... Lo que pasa es que, claro, como es nuestro país, pues cabrea y con razón. Pero realmente, el descaro, el otro día Avalos con el cigarro encarándose con periodistas, todo eso no que dices tú, pero tío, si es que te han pillado y se va al programa de Risto y suelta cuatro disparates y se queda tan a gusto. O donde Carlos Salsina diciendo, no, Jessica, los correos eran míos y era para ver si... Y para tenerle una trampa a mi mujer. Y unas excusas que son maravillosas. La gran duda que existe es hacia dónde disparará el hombre que presuntamente recaudaba las comisiones, pues de Aldama. Tenía relación prácticamente con todos en Moncloa, que esa es otra que ahora desvincularse de él, pues es que va a ser muy poco creíble. Aldama también habría sido contratado por Globalia, en el año 2020. Bueno, ya sabéis que la trama de Globalia apunta directamente a Begoña Gómez, porque mientras se estaba negociando el rescate por parte de la SEPI, financiaban a través de Guacalúa, que es una filial también del grupo Globalia, la actividad de Begoña en el Africa Center. Aldama es un pozo de información, alguien que guarda o en recaudo algunos de los secretos más bien guardados del presidente del gobierno, incluyendo aquí a la propia mujer del inquilino de la Moncloa, de ahí que el temor a... bueno, es que esto realmente... perdón porque estoy parando mucho la lectura de las noticias, pero es que hay muchas cosas que apuntar. Realmente en un país normal, el mero hecho de que esté imputada la mujer del presidente por corrupción en los negocios y también por tráfico de influencias, pero además con sospechas de que ha malversado, que se ha valido de ser la pareja D para conseguir tratos de favor, y todo lo demás, el uso que ha hecho de Radio Nacional de España, los viajes que se ha pegado reuniéndose con ministros africanos, haciéndose pasar por primera dama, que es una figura que en España no existe. Solo por eso, en un país como Japón o como Suiza, yo os digo yo que se convocan elecciones y el presidente no se vuelve a presentar, dimite. Pero aquí en España sabemos que las cosas van de otra manera, y sobre todo desde que está este señor. De ahí el temor a que todo pueda llegar a contar una vez esté privado de libertad, y que el objetivo de colaborar con la justicia, pues eso, para ver si cantando le reducen la... En Moncloa se dé la presidencia la aparición de Sánchez en el informe de la UCO, por el mensaje que le mandó Ábalos sobre la visita a Edeltsi a España, ha caído como un jarro de agua fría. El líder socialista siempre se había desvinculado del tema, pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora, volveremos después, con la noticia de Ocay Diario que os mencioné antes. Vamos a pasar ahora a esta otra. El PSOE apoyará el suplicatorio para imputar a Ábalos y lo aprovechará para defenderme. El juez instructor, Ismael Moreno, ha dado este jueves el primer paso para la imputación del exministro. Joan Guiraldo para Voz Populi, el PSOE facilitará el suplicatorio para que el Tribunal Supremo investigue a Ábalos. El diputado por Valencia ya espera su imputación. El que fuera ministro asegura que la aprovechará para defenderme de todas las acusaciones que se han vertido sobre él desde la detención de Coldo. Tras la petición al Tribunal Supremo por parte de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para confirmar si Ábalos sigue siendo diputado y mantiene su aforamiento, el siguiente paso es la petición de suplicatorio al Congreso de los Diputados. Yo el tema del aforamiento lo veo... Yo entiendo por qué se crea la figura del aforamiento. Y vuelvo a decir, si fuésemos un país normal... En un país normal tiene sentido que tú afores a un político porque si no, la oposición o quien sea puede estar continuamente diciéndole a la sociedad civil o a entes cercanos... Tú estás de todo el día denunciándole. Y así no podría trabajar, no podría hacer vida normal porque estaría todo el día yéndose a los juzgados. Claro, se hace precisamente para evitar que se pongan denuncias falsas a políticos para conseguir un rédito político. Problema, que esto es España, que el número de aforados es enorme, que además la teniente fiscal ya sabemos que es María Ángeles Sánchez Conde de las Saladas del Supremo. Problema, que eligen a la presidencia del Consejo... Perdón, a los vocales del Consejo General del Projudicial. Los eligen los políticos y a su vez quien preside el Consejo General es presidente del Tribunal Supremo. Ese es el problema, que está todo atado y bien atado, que no hay verdadera separación de poderes. Entonces, realmente, el hecho de que existan aforamientos, tal y como están las cosas en España, es, primero, una desigualdad legal, que va a encontrar el artículo 14 de la Constitución y, segundo, que le sirve para blindarse. Tanto el propio Ábalos como el grupo parlamentario del PSOE señalan que hay que esperar al Tribunal Supremo, pero lo más probable es que, en las próximas semanas, el alto tribunal solicite al Congreso el sublegatorio. Yo tengo que decir que la cabeza que nos interesa ahora es la de Pedro Sánchez, no Ábalos. Ábalos, que sacrifican a Ábalos a estas alturas de la película, después de todo lo que ha ocurrido, es la nada. La persona que se tiene que sentar en un banquillo, a quien tienen que imputar, es a Pedro Sánchez. Efecto boomerang con la declaración de Ábalos. Será en ese momento cuando los 120 diputados del PSOE, la vergüenza, aparte de todo esto, es que tanta gente haya votado al PSOE después de la pasada legislatura y todas las barbaridades que hicieron, según han explicado fuentes del partido, dará luz verde a que se investigue formalmente al que durante cuatro años fuera su jefe como secretario de organización de la Ejecutiva Federal. El riesgo de efecto boomerang, tanto por lo que pueda contar, sino por a quien puede señalar. En el grupo parlamentario socialista indican que no hay otra opción que facilitar el suplicatorio, pero es que de esto yo deduzco que el PSOE está reconociendo, no de manera clara, no de forma frontal, pero lo que se deduce es que saben que sí, que están pringados. Que es algo que yo no tengo la menor duda, no tengo más que remitirme a todas las noticias que han ido saliendo. El documento es pedido por la Benemérita y en relación con los nexos con Venezuela y el encarcelado Víctor Daldama, al que el juez mandó a Soto del Real, lo que acabamos de ver, también señala al presidente Pedro Sánchez. Los socialistas marcan distancias, pero ya digo, a estas alturas de la película me da exactamente igual lo que digan. Y ahora sí que sí, pasamos a Pedro Sánchez. Sánchez admite que Ábalos le informó de la visita a Edeltsi, pero que se canceló pese a que su avión aterrizó. Bueno, me da igual. Aunque fuese verdad que no lo es, o lo dudo que lo sea, él ha autorizado que esa reunión tenga lugar. Solo unas horas después de que estallase el escándalo, el presidente Sánchez ha improvisado una rueda de prensa desde el Vaticano. En un principio solo figuraba una declaración institucional, sin preguntas, pero ha obligado a la Secretaría de Estado a admitir dos preguntas sobre el informe de la UCO. Sánchez se ha limitado a reproducir el argumento oficial de la prometida colaboración y determinación o contundencia. Sobre el viaje de Edeltsi, cuyo placer dio Sánchez por WhatsApp, el presidente se ha limitado a asegurar que son muy cotidianas las visitas privadas de múltiples gobiernos. Me da igual. A ver, los ciudadanos tenemos derecho. Esto es peor todavía. ¿Qué quiere esto decir? Que ha venido aquí también gente de jamás. A ver, no. La ciudadanía tiene total derecho a saber que diplomáticos vienen a España, precisamente para prevenir una injerencia extranjera. Eso es lo primero. Lo segundo, Edeltsi no podía poner un pie en la Unión Europea. A no ser que Edeltsi levite, que puede ser que no rompa ningún huevo cuando camina, porque va flotando. A no ser que Edeltsi tenga esa propiedad, ha puesto un pie en suelo europeo. Cuando el gobierno de España se percató que había unas sanciones individuales, se canceló esta visita. No, porque eso se sabía más que de sobra. Quiero recordar que la vicepresidenta, en una cumbre presencial, participó presencialmente en Bruselas. Sí, pero eso ha sido después. Y aparte que es que vino con el equipaje que no se ha terminado de aclarar que había dentro. No solo eso, sino que además vino de noche escondiéndose de las cámaras. O sea, no tiene que ver. Moncloa lo que quiere es crear un perímetro de seguridad en torno a Sánchez, responsabilizando a Ábalos. La UCO descubre un contrato de Aldama con Edeltsi Rodríguez para la compra de 104 barras de oro venezolano. Bien, ¿quién tiene una mina de oro en Venezuela? Bueno, en fin. En otro último informe, la UCO señala que el natural desarrollo de la investigación, unido al análisis de las evidencias intervenidas, ha puesto de manifiesto la vinculación de Aldama y, por ende, todo el entramado, ¿no?, agrego yo, con algunos países de Hispanoamérica como República Dominicana y Venezuela. República Dominicana, pues ya sabéis dónde está Bono, dónde está Felipe González y dónde iban los Falcon. Solamente tres meses después de que Ábalos tomara posesión de su cargo, Aldama intercambiaba varios mensajes con él a través de WhatsApp para organizar una reunión en España, siendo el ejemplo principal los 6,6 millones de euros obtenidos con motivo de los contratos investigados. O sea, que ya andaban desde el principio metidos en el ajo. En este contexto resulta reseñable cómo Aldama describe su posición ante el ministerio. Aldama, en un momento dado, describe su papel de la siguiente manera. Guardo el cartucho para otro momento porque ya le tengo convencido al ministro para la línea directa a Madrid o a HACA con ir a Europa. Ya con el ministro de Fomento tengo todo armado. Y luego aquí te hablan de las barras de oro, que es reseñable por todo lo que estamos viendo de Venezuela y sobre todo por la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Continuando con otras noticias, Sanchinflas intenta que la trama del caso Coldo no le salpique. Ya fuimos contundentes con Ábalos. Sanchinflas ha redirigido toda la responsabilidad a Ábalos, a pesar de que el último informe de la UCO recogía su participación. Por no ser pesados y reiterarnos demasiado con lo que ya hemos visto, vamos a continuar. Las acusaciones del caso Coldo piden la declaración de Sánchez y Calviño. Las acusaciones populares del caso Coldo, Azteoir y Justitia Europa han solicitado la comparecencia de Sánchez como testigo. Según un comunicado, el caso que sigue revelando conexiones se ha convertido en un verdadero quebradero para Sánchez. El presidente tendrá que explicar por qué su nombre aparece en un informe en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de Iria Europa y la intervención de Víctor de Aldama y Coldo García. El núcleo del caso Coldo pone al centro de la trama, bueno, el centro de Sánchez, pero bueno. La relación que tiene con Begoña, esta relación añade más presión al presidente y en esta línea también se ha solicitado la declaración de Calviño, que habría participado en reuniones clave con Ábalos. El caso Coldo se ha convertido en un desafío para el gobierno de Sánchez. En otro orden de cosas, las sombras del rescate de Iria Europa que Sánchez negoció el mismo día en que Begoña se citaba con Hidalgo. La ayuda en cuya concesión final influyó indiciariamente el conseguidor de la trama se tramitó cinco veces más rápido que la media. Por algo sería, no es evidente. Una imezcua para el debate. El nuevo informe de la UCO, adelantado este jueves por el debate, vuelve a poner en el disparadero el rescate a Iria Europa. La UCO recuerda que Aldama ocupaba un cargo de consejero en la sociedad. De ese mismo cargo se valió, facilitando que la logística del negocio de las mascarillas recayera en Iria Europa. Y yo recuerdo la existencia del megacontrato de Salvador Illa, etc. La ayuda a Iria Europa, entonces duramente golpeada, se articuló a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Y bueno, le dieron el visto bueno en el Consejo de Ministros en 75 días. Ayuda troceada, bueno, para no saltar tanto la liebre, esto tampoco nos interesa demasiado. Finalmente, por algún motivo desconocido, sería la SEPI y no el ICO, quien articularía la segunda ayuda a través del aprobado FASE, que articuló en tiempo récord los 475 millones antes mencionados. El caso Coldo ya salpica a Sánchez Armengol, Calviño, Illa, Marlaska, Torres, Maroto y Rivera. Antonio Rodríguez, Parado y Estif, Fernando Grande Marlaska. Sánchez conoció la visita de la mano derecha de Nicolás Maduro a España cuatro días antes del polémico vuelo, Coldo contactó con Rafael Pérez, el jefe del gabinete de Marlaska. Salvador Illa, Delsin no solo tenía previsto llegar al aeropuerto, sino que tenía previsto reunirse con los ministros, luego lo veremos. Calviño, lo acabamos de ver ahora, con lo cual no vamos a incidir más. Armengol y Torres, bueno, ya se ha visto el caso de las mordidas en la compra de material sanitario y cómo se entregaron. Y bueno, Conchandreú de La Rioja, que por cierto, quien dio hace varios años esta noticia fue Raúl, del canal El Cid, un murciano encabronado, antes que cualquier otro periodista, créditos a El Reyes Maroto y Teresa Rivera, esto lo vimos ayer, con lo cual no vamos a incidir, pero por resumirlo, que serían las que cerraron el tema de los hidrocarburos. Un socio de Aldama confiesado y Eftif, Coldo nos dijo que había que comprar un chalea al ministro, o refiriéndose a Ábalos, parece ser que, bueno, él les pidió hasta qué chalequerían. Ante las cámaras tiene temor, pero ha relatado los primeros pagos, 90.000 euros entregados en efectivo en Ferraz, y después segundas y terceras entregas de dinero hasta completar 600.000 euros. Las cantidades las pagaba Claudio Rivas a Aldama. El tercer pago es clave en la investigación. Se trata del chale de la urbanización de la Alcaidesa, en Sotogrande, Cádiz, que centra una parte nuclear del informe del Instituto Armado. Que también yo digo que Ábalos es torpe de narices, porque esto es muy complicado de ocultar. Ya nos dirán la casa que quiere el ministro, pues prácticamente oeste o oeste o oeste con el idealista, que realmente es una auténtica vergüenza, y obviamente pues es una pieza fundamental del informe de la UCO, porque es una cantada. Y aquí la reunión con Midart, que la hemos visto en el pasado, con lo cual no vamos a reincidir. Toca ahora hablar de Aldama planificando la agenda con Delcy, que os he dado unas pinceladas antes, pero ahora vamos a profundizar. Parece ser que le habían preparado una reunión con varios ministros y también con Salvador Illa. Recordad hacer megacontrato de 2.500 millones. La agenda sería, o viene a Fitur, o el gobierno explora el mecanismo para alentar una negociación, y reuniones con empresarios, para conseguir más dinero, imagino, o más mordidas, o ver de todo saber para qué. Aquí estaría la agenda, tampoco nos interesa demasiado. Habida cuenta de que al final fue frustrada. Buenas noticias. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba la primera de las cuatro querellas contra el juez Peinado por investigar a Begoña. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la querella que presentó Máximo Pradera contra Peinado por un presunto delito de revelación de actuaciones procesales por la investigación que dirige contra Begoña Gómez, con lo cual otro varapalo para los chauchescu de la Moncloa. La sala compuesta por los magistrados Francisco José Goyena, María Prado y Celso Rodríguez ha decidido respaldar a Peinado. Así que Sánchez, qué mal se te está poniendo todo. Qué mal, qué mal. Y a la política internacional Venezuela, una activista venezolana señala al gobierno, en este caso sería Lilian Tintori, que sería parte de la MUD, no de Vente Venezuela, pero evidentemente pues no por ello, porque Vente Venezuela es quien ha ganado, pero no por ello no tiene menos razón. Hay una cooperación entre el gobierno de España y el chavismo. La activista venezolana Lilian Tintori ha presentado en Madrid el manual titulado Camino hacia la libertad, un programa de entrenamiento dirigido a apoyar a las familias de quienes están encarcelados por razones políticas. El manual tiene como objetivo proporcionar orientación a las familias de los presos políticos, un sector que según Tintori también queda prisionero debido al sufrimiento que implica tener a un ser querido tras las rejas. En total, hay 1.905 presos políticos y entre las propuestas del documento se destaca la importancia de que las familias de los presos políticos se organicen. En su intervención, ha acusado al gobierno español de ser cómplice de las torturas en Venezuela y al ser preguntado sobre el rol de Zapatero, Tintori ha destacado la capacidad que ha tenido para mediar, para trasladar al líder opositor de Mundo González y por ende allanar el camino a Maduro en su frado electoral. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 11 de octubre y muchísimas gracias a todos por verme.